Muy buenas a todos a un nuevo video, el día de hoy tenemos que hubiera pasado si Newell's no hubiera vendido a sus estrellas Hizo una encuesta preguntando si tenía que poner o no a Messi porque claro, no debutó Newell's pero sigamos el hecho, ahí empezó todo Y ustedes prefirieron que lo ponga porque ahí empezó todo, así que acá tenemos a Lionel que no puede faltar y que claramente le da un salto de calidad enorme al equipo Vamos a mirar un poco este equipo de Newell's que la verdad es un equipo bastante bueno En el arco Nahuel Guzmán, pedazo de arquero 79 de media, muy buen arquero En la defensa, lateral derecho Ansaldi 78 de media y Bagioni 75, buenos laterales La pareja de centrales no es la más rápida del mundo pero está bien, Insaurralde por la izquierda y Lema por la derecha En la mitad de la cancha lo tenemos Sabanega con 82 de media también, el segundo mejor jugador del equipo Pablo Pérez, ahí un veterano, tiene que estar Y por la izquierda reconvertido Milton Casco que puede jugar de mediocampista perfectamente De enganche, obviamente, quien si no, Lionel Andrés Messi jugando ahí un poco suelto que se mueva por donde quiera Tiene, creo que le puse en instrucciones, este, libertad de movimientos, como ven, para acá lo que quiera Y en la delantera, como segundo delantero, el Pulga Rodríguez, que ya lo estoy cambiando de posición Y de 9, de delantero, quien si no, el gran Tacuara Cardoso con 38 años y un metro 93 Va a ser el putísimo goleador de este equipo Después en el banco también hay buenos jugadores, un Sainz 75 de media Dita que tiene solamente 66, la verdad que me sorprendió, me parece una media bastante baja Lo vi en la realidad, varios partidos, me parece mucho mejor que un 66 de media Después tenemos como lateral derecho suplente a Méndez, es Hulk O sea, es una bestia físicamente el uruguayo, muy bueno también Aníbal Moreno, que seguramente reemplaza a Pablo Pérez en esta temporada cuando empieza a bajar de media Cachauve, Palacios, el Tuku Palacios, buen jugador, buena media tiene Ezequiel Ponce que está jugando en el Elche actualmente Y después en reservas, completando, tenemos a Calcaterra, Sforza Rotondi, buen jugador, García Que ha metido el gol en el último clásico Hoyos, como tercer arquero, muy buen arquero Luciano, Vitolo, o Vitolo, Ortiz Y por último, Nico Castro, buen jugador también que puede subir de media La verdad que es un buen equipo, por ahí lo más flojo puede llegar a ser la defensa Donde tenemos a Insaurralde que ya tiene una gran edad Y si nos podemos saber algún reemplazante, sí, está Ortiz que tiene 71 de media Pero tampoco es una gran media Dita no tiene buena media en el FIFA Y Calcaterra, si bien es joven, tampoco tiene buena media Así que esperemos que Insaurralde dure al menos dos temporadas Esta semana vuelven las eliminatorias de la Conmebol Eso quiere decir una cosa, quiere decir que vuelve la escaloneta Y por OneFootball pueden seguir toda la información, todas las noticias, todos los detalles Acerca de la selección argentina Así que tienen el link abajo en la descripción, es totalmente gratis Así que ya está, se la dejarán Bueno, con Newers en la primera temporada se juega la Copa Sudamericana Así que vamos a empezar a avanzar esto hasta la primera mitad de temporada A ver cómo viene este equipo Antes de empezar a avanzar, gente, si les gusta este video No olviden dejar un me gusta Le harías hacerlo con todos los equipos de fútbol argentino Así que en cuanto más apoyo veo, cuantos más likes vean los videos Más rápido voy a traer nuevos videos de esta serie A ver si llegamos unos 2000 likes en este video Muy bien Newers en esta primera mitad de temporada Resultados espectaculares, realmente debe estar primero Claramente está primero en el campeonato 50 puntos, no perdió todavía, está invicto Solamente dos empates Este equipo es una locura Funciona, perfecto Bueno, vamos a avanzar lo que queda de la temporada Espero que no me rajen porque tengo mala calificación Y los objetivos son de fichar jugadores Y no voy a fichar jugadores acá Así que hay que cruzar los dedos porque no nos echen Le damos a avanzar lo que queda del campeonato Newell, si no se manda ninguna cagada Si no se rompe Messi Tendría que salir campeón, ¿no? El equipo termina el campeonato solamente con una derrota Contra Racing, imagino Que es campeón Así es señores, claramente Newell campeón 20 partidos ganados 4 empatados Y uno perdido Igual no pudo ser campeón invicto, eh Faltó ese partido contra Racing Que los termina cagando De un campeonato invicto Segundo, River Tercero, Boca Cuarto, Racing Quinto, Huracán Sexto, Colón Séptimo, San Lorenzo Y octavo, Talleres Fueron los 8 mejores equipos del campeonato Y ahora hay que jugar la Sudamericana Donde en la fase de grupos Newell está con Atlético Goyaense, creo que es Si no me equivoco Libertad Y Palestino de Chile Un grupo en el cual tendría que pasar el equipo Rosalino También está Rosario en la Sudamericana A ver si pasan los dos Y hay un cruce en octavos de final Estaría lindo Bueno, empieza la Copa Sudamericana El 19 de Abril Ganando 2 a 0 el equipo Allá en Brasil, eh De visitante contra Libertad Se empata 0 a 0 Partido con Palestino Ganamos 2 a 1 Bien Ya dos victorias de 3 Cuatro victorias de... No, perdón Tres victorias de 4 Burro Tres victorias de 4 El equipo ya está clasificado Otro partido ganado más Y también le ganamos a los Brazucas acá ¿O no? No, perdemos Siempre perdemos un partido El equipo clasifica primero con 13 puntos Segundo Atlético Con 11 Y Libertad Se queda con 9 Rosario Central Que igual no pasó a la próxima ronda Triste Hubiese estado lindo, ¿no? Un cruce Rosarino Ya está el cruce de octavos Juega Newell Contra Atlético Nacional Un rival complicado El equipo colombiano Va a ser un partido difícil Boca también bajó a la Sudamericana Juega con Paranaense Corinthians Contra los siempre listos San Lorenzo Contra Sporting Cristal Lanús Junior Seara Defensa Bragantino Bragantino América del Cali E Independiente Contra Unión La Calera Bastante equipos argentinos En la Sudamericana Bueno, ya vamos llegando al final De la primera temporada Así que vamos a ir al menú de plantilla A revisar un poco Las estadísticas Y temas medias Que hay algunos jugadores Que ya estoy viendo Que bajaron bastante de media Y algunos que habrá subido También imagino En el arco El arquero titular Del campeonato Fue Guzmán Jugó los 25 partidos 5 porterías a 0 7,10 de promedio En Sudamericana Jugó los 6 Ya Unzahín Eso puede llegar a hablar De la bajada de media De Guzmán Y de que Unzahín Podría ser el arquero titular De este equipo En 6 partidos 3 porterías invictas Y 7,3 de calificación Es un buen arquero Y Ollos También es un muy buen arquero Pero no jugó minutos No jugó ningún partido Vítolo Jugó más partidos Que Bancioni Jugando 8 partidos No metió gol No metió asistencia 6,5 de calificación Bancioni jugó Solamente 3 Ya está bastante mal de media En 3 partidos No hizo la gran cosa Milton Casco Jugó 31 partidos 4 goles Y 2 asistencias Fue de lo mejorcito De Newell's 6,9 La verdad que bastante bien Milton Casco El chico Luciano No jugó Pero subió de media Lema 29 partidos Y 2 goles Una bestia por arriba 29 partidos Y 2 goles También para Insaurralde Que ya está Un poquito Hecho mierda Un poquito Bastante hecho mierda Con la media Y habrá que ver Quien lo reemplaza En la próxima temporada Ortiz jugó Solo 4 partidos Y también bajó 2 puntos de media Así que Ortiz No creo que lo reemplace Calcaterra Por ahí puede ser Uno de los reemplazantes Con solo 20 años Ya tiene 66 de media Igual esta temporada No jugó Walter Ditta Tampoco jugó Tiene 67 de media También podría ser Reemplazante Insaurralde Armando Méndez Si que jugó 31 partidos jugados 2 goles 8 porterías a 0 6,8 de calificación Es una temporada decente Cacciaúe jugó Un montón Más de lo que me esperaba 23 partidos jugados 1 asistencia 6,7 de calificación Para el joven jugador De New World Pabrito Pérez Jugó solo 5 partidos Ya bajó 6 puntos de la media Igual se queda Una temporada más Robando Pero no Realmente No le va a aportar Nada al equipo En la próxima temporada Más allá de lo que puede Ya aportar en el vestuario Esforza jugó solo un partido Vanega Jugó 31 partidos 5 goles Y 9 asistencias De lo mejor del equipo Claramente Ever Vanega Aníbal Moreno Jugó 22 partidos 2 goles Y 4 asistencias Ansaldi jugó 12 partidos Lo reconvertió En medio campista Bajó 6 puntos de media Ya en esta temporada Y está en 6,4 de calificación Rotondi jugó 18 partidos 75 de media Gran temporada En cuanto a Partidos jugados Y en cuanto a Crecimiento de media Creció bastante Jugó bastante Así que una buena temporada Para Rotondi Nico Castro También jugó un montón Me sorprende La cantidad de partidos Que jugaron algunos O sea No entiendo Qué pasó Que jugaron todos MCOs Todos enganches Jugó Castro Jugó Rotondi Jugó Messi 19 partidos Para Castro 6 goles 3 asistencias 7,3 Una muy buena temporada Y Messi Que en 30 partidos Metió 15 goles Y 2 asistencias Habrá sido el mejor jugador De toda la liga argentina Sin ninguna duda Con esos números El Tucuparacio Jugó 13 partidos 2 goles Y 1 asistencia El Pulga También jugó Y también fue más goleador Que Messi Todavía 30 partidos Jugados 18 goles Y 4 asistencias Para el Pulga Un animal Realmente Ezequiel Ponce Fue el delantero Titular Al final 25 partidos Y 8 goles Para el 9 De Newells Tacuara Cardoso No jugó Y bajó un montón De media Lo tenemos con 69 Jugó solamente 2 partidos Y por último Juan Manuel García Jugó 4 partidos Metiendo un gol Gran temporada El Pulga Gran temporada Messi Y buena temporada General de todo el equipo Bueno esta es la temporada De la verdad Esta es la temporada De ver Cómo le va a ir al equipo En la Copa Libertadores Arranca ya esto Pero primero Obviamente tenemos que jugar Me estaba olvidando De las americanas Se juega la ida Newells Contra Atlético Nacional A ver el equipo Cómo le va En la cancha de Newells Tiene que ganar 3 a 1 Gol de Messi En el 82 Ese Ponce En el 52 Y a los 35 minutos Puso el primero Para el equipo Moreno Aunque el partido Lo empezó ganando Atlético Nacional En los 8 minutos Del partido Se juega la vuelta Ahora en Colombia Ojo porque Es un 3 a 1 Son dos goles De diferencias Pero puede ser engañoso Lo puede ganar Tranquilamente Atlético Nacional No lo tienen para nada Perdido Vamos Newells Hay que ganar Este partido Como sea Bien bien Ganan el partido También 4 a 2 Metió gol Messi De nuevo Gol de Ceponce De nuevo Metió gol Vítolo Y también metió Gol Messi A los 29 minutos La pulga Con dos goles Sigue estando A un nivel espectacular Bueno ya tenemos El rival de cuartos Y es independiente Un equipo muy copero Así que Va a haber que dejar La vida Para pasar esta Esta eliminatoria Pero tenemos a Messi Tenemos a Vanega Y tenemos un equipazo En eso Estamos muy bien Se juega la IA De nuevo en la cancha De Newells Definimos siempre A visitante La puta madre Hay que ganar como sea Empata 2 a 2 El equipo Es un resultado No me gusta Para nada El resultado Gol de Leandro Fernández A los 5 minutos Empató Messi A los 37 A los 63 Vuelve a poner A Independiente arriba Domingo Blanco Y en el 81 Rotondi Empata el partido Pero un 2 a 2 No es un resultado Que me guste para nada Bueno es ahora Tienen que dejar la vida Tienen que ganar como sea Messi Vanega El Pulgas Rodríguez Demuestren la jerarquía Muchachos Si vienen en este partido Por favor No me diga Que hay gol de visitante La concha De la lora Quedó afuera Newells Quedó afuera Newells Con Independiente Resultado Me sorprende muchísimo No está desactivado Cargo de visitante Así que pasa Independiente A la semifinal Desastroso Con el equipo Que teníamos No ganar A Sudamericana Es desastroso Si pasa Independiente Por goles Fuera de casa Arreglen eso Porque la vida real No está más El gol de visitante Aunque en verdad Es de la copa Libertadores pasada Y creo que si he estado Ya quedamos Afuera de Sudamericana Avanzamos ahora Hasta diciembre Que es Donde hay un parón Digamos Por año nuevo No se por qué Hay que renovar contratos Ahí Y a tratar De salir de la mejor manera En el campeonato Igualmente Ya estamos clasificados En la próxima Libertadores Donde hay que dejar la vida Y hay que salir campeón Porque Lamentable Haber quedado afuera En cuarto de final Era Independiente No es un rival Digamos No es que quedamos afuera Con el peor equipo del mundo Pero teníamos a Messi Y un buen equipo Y en la liga Tampoco me parece Que estamos teniendo Los mejores resultados No estamos primeros Estamos terceros No está el equipo De la mejor manera Uy 40 de calificación De entrenador Me van a echar a la mierda No lo puedo creer Bueno No sé cuánto tiempo Va a pasar hasta que nos echen Realmente Tenemos 40 de calificación Me parece que ya estamos Con un pie afuera del equipo Voy a renovar los contratos Pero igual Me van a echar a la mierda Así que Bueno Voy a tratar de avanzar Hasta marzo Que es donde termine el campeonato Pero estoy completamente seguro Que me van a echar antes Porque con ese 40 de calificación Si no me echan Es un milagro Al menos terminamos el campeonato 54 de calificación Bueno Subimos un poco Bueno Newell termina quinto La verdad que es un puesto Bastante malo Para el equipo que teníamos Teniendo en cuenta Que tenemos a Messi Y compañía Nah Lamentable Me parece que nos van a echar En cualquier momento Bajaron mucho los goles Esta temporada Messi solo 6 goles 6 asistencias El pulga 8 goles Bajaron Bajaron los números De los jugadores Ahí empieza la copa Primer partido Le ganamos a Liga de Quito Segundo partido Ganamos contra Fénix Tercer partido Contra el Santos Bueno Puse esto en mayo Contra Santos Ganamos de nuevo El equipo ganó 3 de 3 Viene bien el equipo En Libertadores 4 de 4 Excelente en Libertadores 5 de 5 6 de 6 6 de 6 Espectacular Espectacular La fase del grupo De Newells Para pasar a octavos De final Bueno acá tienen El resto de partidos Muchos equipos argentinos América de Cali Contra Boyadense Racing contra Colón Santos contra Flamengo Inter contra Atlético Mineiro Metropolitanos Newells Huracán River San Lorenzo Corinthians Y Boca Aucas Bueno no pregunten Cómo Pero no nos echaron Eso sí Se retiraron la mitad De los jugadores No sé cómo vamos a hacer Para jugar estos partidos Se retiró hasta Messi Más o menos Messi no se retiró Pero se retiró Casco Pancioni Vítolo Ansaldi Creo que también Creo que no queda nadie Saurralde No sé cómo vamos a hacer El Pula Rodríguez También se retiró No sé cómo vamos a jugar Con 10 jugamos Jugamos sin suplente No tengo idea Bueno a ver No es un mal equipo Eso sí No hay reservas O sea nos pusieron acá Un jugador Un Mohamed Porque se lesiona uno Y no podemos presentar equipo Más o menos En cuanto a medias Para esta temporada Igual estamos bien O sea Messi sigue con una gran media 89 de media Vanega 78 Moreno subió a 78 Cachabue 75 Ponce casi 80 Se retiró el Pula Pero está Palacios Que tiene como 76 de media Lema se mantiene Usain está muy bien Mendes sube Dita sube Confío en el equipo No sé si va a alcanzar Para salir campeón De la Libertadores Bueno jugamos la ida De los octavos A dejar la vida Y a ganar como sea Bien Hermoso 3 a 0 Castro Messi Méndez Espectacular Muy bien muchachos Hay que ganar la vuelta Como sea Igual No quiero Perder 3 a 1 Espectacular Messi Ponce Y Castro El equipo pasa Cuarto de final De la Copa Libertadores Muy bien Muy bien los muchachos Jugamos con Racing No me digas que me van a eliminar De nuevo los de Villaneda Me eliminan los del otra cuadra Ahora la puta madre Ojo que Racing No tiene mal equipo Tampoco Por favor Messi Por favor Inspirate Inspire serio En él Otro empate Igual No No Esta película ya la vi Esta película ya la vi Ya la vi Encima otra vez lo mismo Jugamos de local El primer partido O sea que los dos goles De visitantes Son de ellos Por favor No voy a ver No voy a ver de verdad Voy a hacer algún cambio Algo voy a tocar Algo tiene que salir bien No No toco nada No toco nada Está bien el equipo No quiero ver Les juro que no quiero ver Voy a ir destapando a poco Estoy viendo que tuvimos 53% No Calemos afuera Otra vez Pensé que habíamos pasado por penales Que perotudo Soy ciego No veo el 4-3 No pateó Messi En los penales Pero que carajo pasó Salió por Rotondi Salió por Rotondi En el minuto 62 El Tata Martino Este es No el Tata Martino Este que cambio que acaba de hacer Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Que manera de desperdiciar a Messi Loco Encima Rotondi Arró el penal A Rotondi Rotondi con todo el respeto Te tenemos que colgar hermano Te tenemos que colgar Racing Vence los penales A Newberts Otra vez Un equipo de Avellaneda Elimina A Newberts En competición con Mebol Viene a hablar Rotondi Creo que podría haberlo hecho mejor No sabía Rotondi Pensé que jugaste un partidazo Todo bien con Rotondi Pero el Rotondi de este modo carrera Tuvo mala suerte Vamos a simular A simular lo que queda No hay un solo jugador Que no termine el contrato En esta temporada Es una cosa impresionante Se iban todos Bueno Avanzamos Vamos hasta mayo Directamente Que es donde ya hasta pasa La fase de grupo De la próxima Libertadores Y Vamos a hacer un último intento Un de las dance Por favor Pero no creo Porque los jugadores Van a seguir bajando de media La gran mayoría Por suerte Llega Messi Llega Vanega No se retiran Pero hay que ver como llegan Vanega ya estaba en 78 de media Uy 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 3 Uy 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 3 partidos perdidos seguidos Que desastre Por favor Tiene que empezar la Libertadores Ahora bien Bien empieza la fase de grupos Se ganó el primer partido Se gana el segundo partido Grupo igual complicado Igual ganamos los 3 partidos Bien 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 el equipo Pasa la próxima ronda De la Copa Libertadores A menos que pierda los 3 partidos estos Y ya me voy Es una catástrofe Si perdemos No Bien Bien Ya está Ya pasamos Ya pasamos Estamos en octavos Ahora hay que dejar la vida Jugamos con Emelec Bueno no está No me aparece ahora acá Pero jugamos contra Emelec de Ecuador En los octavos Vamos a simular directamente la ida Y ver la vuelta Que onda Esperemos ganar en la ida Ya veo que vamos afuera en octavos El equipo queda afuera en palestino Bien Se ganó 3 a 1 en la ida Ganen Ganen como sea Bien Demuestra el equipo Pero igual la temporada pasada Pasó lo mismo En octavos Muy bien Espectacular Pasamos caminando Pero después en cuarto Nos agarra Contra quien de Avellaneda Uh está Racing Uy está Racing Que no nos cruce con Racing Por favor Con la academia no Con River Otro equipo argentino Bueno Nos eliminarán 3 veces Los equipos argentinos Pues esperemos que no Esperemos que no Esta vez no A River hay que ganarle Messi ya tiene 84 de media 84 tiene Ganen 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 Como sea Ganó Newers Ganamos la ida Tranquilos No se canta victoria Metimos gol de visitante Espectacular Pero falta la vuelta Quedan 90 minutos Queda un montón de tiempo Para ser campeón Hoy le queda Uy Messi no va más Mirá lo que es la barrita De estado físico de Messi En una pierna juega Lema ya tiene 69 de media Para no hay algún central Mejor que Lema ya Aunque Calcaterra Es mucho más joven Voy a poner a Calcaterra Hay que ganarle a River Como sea Por favor Pasó Newers Estamos en semifinal Estamos en semifinal The last dance The last dance Dejen un like Si no lo dejaron Y suscríbanse Por favor Y jugamos contra Melgar No quiero cantar victoria Porque si llegaron a semifinales Por algo Pero Melgar Tenemos que ganarle Le ganamos arriba No podemos perder con Melgar Ganen como sea Ganen como sea Y empatan 2 a 2 El resultado de la mala suerte ¿Qué tiene Melgar? ¿Qué tiene? En la final espera Flamengo Ya ganó la ida 3 a 0 Melgar Flamengo Va a ser la final Ganar 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 Lionel Lionel Jugaste Champions Ganaste cuántas Champions Por favor Tenemos que ganar Este partido Vamos Newers En la final Carajo Oye Messi sale siempre Está hecho verga Físicamente En el primer tiempo A los 6 minutos Te metió gol Pero pues No voy más En el entretiempo No va más Qué bien que el equipo Está en la final Ya está Contra Flamengo Sigue 23 de noviembre Avanzamos hasta la final Contra Flamengo El equipo En el torneo Viene bastante bien También Es una buena temporada Esta Temporada en la cual Messi ya Donde peor estaba Ya está para el retiro Directamente Pero Los pibes Cachauve Castro Esforza Están subiendo Todos de media Aníbal Moreno Y ya están acompañando Importantemente Son muy protagonistas Ya Final de Copa Libertadores Qué partido Qué partido Simular el partido Vamos Vamos Hay que ganar Como siga Hay que ganar Como siga Rosario Manó la Copa Libertadores En su video Por si no lo vieron Lo pueden ir a ver Newers No te podés quedar atrás Dale Dale Rotundi Sí 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 Moreno Gol de Newell 30 minutos Aníbal Moreno Es el goleador Y está siendo El putísimo héroe De esta final Terminalo juez Terminalo Ya está Lo empató Flamengo Qué rápido Que lo empató Flamengo En 4 minutos Una alegría Che Defienden algo Viejo Lema Dita Es que Lema Ya está en silla de rueda La verdad Tiene 24 Arritmo Creo que tenía No sé Por qué está jugando Se había puesto Calcaterra Qué genialidad de Messi Qué genialidad de Messi A los 45 minutos Una jugada Que yo digo Esto no es gol Ni en pedo Me pongo de pie Me pongo de pie De verdad El gol que hace El gol que hace Por favor Bueno Ese gol Es Pero es un montón Es un montón Ese gol A meter el cambio Que juegue Calcaterra Que Lema Con ese 21 de ritmo Ya bajó 3 puntos más todavía No da más No da más Messi por ahora Está bien físicamente Estuvo Estuvo Entrenando Para jugar esta final Los hinchas de Newell Ya andan pidiendo la obra A veces ve que recién Empezó el segundo tiempo Gol 3 a 1 Gol de Ponce Terminalo Terminalo Ya está Ojo Que no hagan un gol Ahora porque Se complica todo Se complica Un sign Salva el equipo Está por terminar A ver Ojo Mejor no digo nada Porque Gabigol Ya hizo cositas Le queda un minuto a esto Si no aparece Gabigol Va a salir campeón Newell Pará que entro Pará que entro Pará que entro Porque se termina esto Pará que entro Porque se terminaba esto Si Newell Campeón de la Copa Libertadores Suma su primer título Internacional Bien Muy Bien el equipo Supongo que están Enfocando a Ponce Porque fue la figura del partido Fue La figura del partido Newell Solvois de Rosario Campeón Por primera vez En su historia De la Copa Libertadores Ahí está Newell Moreno Que fue el que hizo El primer gol Muestra en la Messi Ahí está Me da la pulga Solo Ahí se une Con los muchachos A festejar Newell Campeón de la Copa Libertadores Señoras y señores Otro equipo argentino Que suma Una chapita En ese hermoso trofeo La Copa ¿Quién la va a levantar Si no la levanta Messi ¿No? El capitán Con la 10 Que va a levantar Esa copa preciosa Ahí está Messi Que no La suelta más Y Nico Castro Que no la suelta Messi Terrible Espectacular Este video Realmente Video Cuando quedé afuera De la Sudamericana Ya pensé Tan rápido Dije Imposible Ganar una Copa De Libertadores Con este equipo Si no podemos Pasar de cuarto De Sudamericana Pero me llegó Pero me llegó Una sorpresa Terrible En la tercera temporada Donde el equipo Pudo contra todo Aparte nos costó Ganarle a Melgar Pero a Flamengo Le ganamos bastante bien Lo pasamos bastante por arriba La verdad Bueno muchachos Se termina el partido Y se termina Otro video De esta serie Si les gustó No olviden romper El botón de like Que los quiero hacer Con todos los equipos De fútbol argentino Todos Todos los posibles Rompan el botón de like Suscríbanse Y nos estamos viendo En la próxima Puedo mostrar las estadísticas Antes de terminar esto Paren Voy a mostrar un poco Los números Si lo quieren ver Ponce variar indiscutivo 19 goles 27 partidos Moreno 9 goles Messi 6 goles Pero metió el más importante O uno Los más importantes Es el Antes del segundo tiempo Que liquidó Realmente lo liquidó A Flamengo Bueno ya que está Avanzamos Que el equipo está Segundo en liga A ver que pasa Con el campeonato Si se puede levantar Otro título más En esta temporada Termina el campeonato Muchos empates Bueno le ganamos A Dosipi ahora Pero anteriormente Bastantes empates Pero el equipo Creo que ni perdió Hay chances Al campeón Queda por jugar La recopa Yo ya estaba Por terminar el video Pero queda un montón Y Newell Gana otro campeonato Dos títulos Suma Dos ligas Y una copa Libertador Es un montón La verdad Que es un montón Y bueno Vamos allá que está A pasar rápido esto Y ver si el equipo Consigue ya Para terminar el video La recopa Sudamericana Contra Corinthians Que ganó la Sudamericana Empata Dos a dos Y pierde Bueno No se pudo la recopa Pero no pasa nada Tres títulos Para aplaudir Para aplaudir Lo de Newell Un verdadero Equipazo Un verdadero Equipazo Que cuando mejor Le fue Fue cuando Su gran estrella Ya estaba empezando A bajar su media Bajar su nivel Ahí aparecieron Los demás Aparecieron Los Moreno Los Castro Los Cachabube Los Dita Los Unsain Los Ponce Los Rotondi Y terminan dándole a este equipo Una Copa Libertadores Nada más y nada menos Nada muchachos Videazo Espero les haya gustado De verdad Que les haya encantado Nos estamos viendo En un próximo video Dejen el like Suscríbanse Síganme en las redes Y nos vemos en la próxima Chau chau